Macri viajó a Roma para asistir a la ceremonia de canonización del cura Brochero y reunirse con el Papa. El índice de precios al consumidor registró en septiembre un alza del 1,1% respecto de agosto pasado. Bullrich anunció que propondrá al Consejo Federal de Educación que las clases comiencen el 6 de marzo. El Premio Nobel de Literatura 2016 fue otorgado al músico, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan. Los presidentes de River y Boca y otros dirigentes acordaron impulsar la Superliga al igual que el llamado a elecciones lo antes posible. ¡Gracias!